Continuamos de ver ganancias para mujeres. Entre el 2017 y 2018, el número de mujeres trabajando aumentó en 1.1 millones, mientras el número de los hombres trabajando permaneció igual. Entre los trabajadores que trabajan tiempo completo todo el año, había un aumento de 1.6 millones de mujeres y 700 mil de hombres. Tenemos una historia interesante que explica en más detalle.